¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos allá, Mr Andrew Bates! ¡Oh, la guitarra, Mr Big Jack Sedgwick! ¡Right ahora, voy a cantar a ti, y no te quiero cantar a ti, y no te quiero cantar a ti. ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Oh, la guitarra, sí, no te quiero cantar a ti, y no te quiero cantar a ti! ¡You know, la guitarra, sí, no te quiero cantar a ti! ¡Sí, no te quiero cantar a ti! No, solo la canción, pero es una larga, es una buena canción, te gusta, confiarme. ¿Tienes 20 minutos? ¿No? ¿Tienes 20 minutos? No, no, no es una canción prog rock. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no